Dímelo mi gente, mi gente hoy hablaremos de Byron en Sin Senos Si Hay Paraíso Así que si te interesa el tema de hoy pues suscríbete y vamos a darle Byron, el único hermano de Catalina y el único hijo de Doña Hilda Byron era uno de los personajes más importantes de Sin Senos No Hay Paraíso Y lo es para la serie también de Sin Senos Si Hay Paraíso Pero hasta que Gustavo Bolívar se le ocurrió matar a Byron Pero vaya que ahora Gustavo Bolívar se arrepiente de matar a Byron En una entrevista Gustavo Bolívar dijo que fue un error matar a Byron Ya que este personaje tiene un gran público en la serie Y los seguidores de Sin Senos Si Hay Paraíso quedaron impactados Cuando Byron participó en una de las escenas de Sin Senos Si Hay Paraíso Y el público pide más El público quiere que Byron regrese de verdad Y no nada más en los sueños o en las locuras de Doña Hilda Entonces Gustavo Bolívar dijo que si el público pide pues nosotros complacemos Entonces eso quiere decir que Byron podría aparecerse en las nuevas temporadas de Sin Senos Si Hay Paraíso Ya que va a haber muchas temporadas de esta serie porque Mientras que ustedes lo sigan apoyando pues van a ser todas las temporadas que ustedes quieran Así que ya saben mi gente Ahora les pregunto a ustedes ¿Ustedes quieren que Byron regrese a la serie? Te invito a que lo dejes en los comentarios Y sin nada más que decir mi gente es todo por hoy Te invito a que te suscribas a mi canal Que le actives la campanita de notificación Para que no te pierdas ni uno de mis videos Suscríbete que eso me ayudaría mucho a seguir subiendo videos para todos Y también no olvides seguirme en mis redes sociales en Instagram y en Facebook Más en Instagram que estoy preparando un sorteo para ustedes Y sin nada más que decir mi gente Fuerza Guatemala y nos vemos en un próximo video